Música Acá estamos con Lucas y Toto que son los responsables y organizadores de las fiestas electrónicas acá en Colonia Contame un poco de la movida Y aquí estamos, veníamos de lugar en lugar organizando y ahora por suerte pudimos agarrar para esta temporada un lugar fijo al cual estamos haciendo un poco de reforma Buenísimo Estamos adecuando a las condiciones que exige el público y tenemos una buena propuesta para este verano ¿Qué vamos a encontrar acá en la fiesta? ¿Músicos? Músicos, excelentes músicos Vamos a tener DJs internacionales, ¿no? Internacionales, locales, también proponer DJs que están comenzando que es lo que venimos haciendo ¿Cuántos más o menos van a venir? ¿Cuántos DJs más o menos van a encontrar en la fiesta? Para este sábado vamos a tener 3 DJs Un local, Camilo, un venezolano, Pipo Bocodec y Diego Cid que es de Argentina ¿Ya han tocado las otras fiestas o es la primera vez que vienen acá? Dos de ellos sí han tocado Ah, buenísimo ¿Les gustó acá en Colonia? Le encantó, le encantó lo que estamos haciendo y quieren volver Ah, buenísimo Sí, buenísimo Y Diego Cid es el nuevo que va a estar este sábado Y el lugar está buenísimo, por lo que estuve viendo por fuera va a haber barra y... Sí, va a haber dos sectores y una pista, por un lado vamos a tener un lugar que se llama Cosmo Arena, que es para... lo que queremos proponer es que la gente se sienta en la playa, pero estando en un lugar con música, etcétera, viste... Claro, porque lo que no dijimos es que esto está frente a la playa, acá en los hogares, claro... Tener la playa después cuando termine... Playa Fernando, así que... Este verano, ya saben, pueden venir y conocer Bueno, contame un poco de las entradas, los precios y dónde las pueden conseguir, no? Tenemos entrada anticipada limitada, 200 pesos Bien Que la podemos conseguir en Precio Miami, hasta las 6 de la tarde O si no, escribir un mensaje privado a la página de Cosmo Así que... Ahí en el Facebook Activarse porque se agotan ¿En el Facebook o está? La página es CosmoZone CosmoZone En Facebook Buenísimo, y recordame la fecha, que es lo más importante Sábado de Diciembre, apertura de Parador CosmoZone Buenísimo, bueno, muchas gracias y... Bueno, mucha suerte Bueno, vamos arriba y los esperamos a todos Gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos